¡Fuego! ¡Fuego! ¡Que no se apague el fuego! ¡Porque se apague el fuego! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, la persona de Leem. Espero que estén todos muy bien. Y antes, para comenzar, como saben, vamos a juntar nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregar al Señor el día que tenemos hoy. Señor, te damos gracias por una clase más, Padre, que podemos aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestras vidas y te pedimos, Señor, que hoy podamos aprender mucho, mucho. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos das. En tu nombre. Amén. Y hoy, una vez más, vamos a tomar de ejemplo a los primeros creyentes. Ellos, como estuvimos viendo en las historias anteriores, ellos nos dieron un claro ejemplo de lo que significaba preocuparse por todas las personas, por todos los que estaban siendo parte de la familia. ¿Y dónde le encontramos esto? Lo encontramos en la Biblia. Está en Hechos 4, 32 al 33. Pueden buscar en sus casas y leerlo. Y ahí vemos cómo ellos tenían una misma manera de pensar y de sentir, porque ellos amaban a Dios. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. No les hacía falta nada y vendían sus casas y terrenos para ayudar a todos los que tenían necesidad. Y así como vimos anteriormente, podemos darnos cuenta de cómo ellos estaban pendientes de las necesidades de los demás y cómo siempre estaban dispuestos a ayudar a quien necesitaba. Y hoy en día, hay muchísimo egoísmo y eso también podemos verlo dentro de la iglesia. Chicos, si yo tengo dos chicles, como los que tengo acá, ¿estoy dispuesto a darle uno de estos chicles a mi hermano o a mi amigo que está al lado? Tenemos que pensar en eso. Y nosotros, como parte de la familia de Dios, debemos preocuparnos por las necesidades de los demás. ¿Pero cómo hacemos eso? Compartiendo lo que tenemos con otros niños o también con nuestra familia. Y también orándolos unos por los otros. Chicos, yo les quiero desafiar a que pregunten a un miembro de su familia si tiene alguna necesidad por la que podamos orar. Y así nosotros todas las noches o en cualquier momento del día podemos orar por esa petición que tiene nuestra familia. Y Filipenses 2.4, que es el versículo que vamos a estar memorizando esta semana, dice así. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los demás. Chicos, mi deseo es que podamos guardar en nuestros corazones todo lo que aprendimos hoy. Para despedirnos, vamos a juntar nuevamente nuestras manos y a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por lo que aprendimos hoy, Señor, en la clase. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a estar atento a las necesidades de los demás, Señor. Te agradecemos, Señor, nuevamente por este hermoso día y te pedimos que nos guardes y nos vendías en el resto de la semana. En tu nombre, Padre. Amén. Chicos, y no se olviden que las tareas las dejamos siempre acá en los comentarios. No se olviden de sacar también una foto y de enviarnos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Fuego, fuego, que no sea para ir fuego.